Hola amigos, tenemos cargado a tope, al 100% este nuevo 408 e-Hybrid de Peugeot y vamos a saber cuántos kilómetros podemos recorrer en modo totalmente eléctrico y cuánto consume con y sin batería, es decir, nuestra superprueba definitiva de enchufables. ¡Vamos a verlo! Bienvenidos amigos, un día más, gracias por acompañarnos en esta espectacular prueba que realizaremos al nuevo 408 e-Hybrid. Bueno, sabéis que la superprueba definitiva de enchufables consta de tres recorridos distintos. El primero, en el que estamos ahora, que estamos poniendo ya parcial a cero, con la batería cargada a tope, por supuesto, y en modo totalmente eléctrico, vamos a tratar de averiguar cuántos kilómetros se pueden recorrer con este vehículo utilizando únicamente la parte eléctrica, dejando la parte térmica, pues, totalmente parada. En este trayecto se quieren ver muchas cosas. Lo primero, los kilómetros, eso por supuesto, pero hay que saber también cómo se comporta el vehículo desde el punto de vista de si se puede utilizar la climatización con naturalidad, si no salta la parte térmica en ningún momento, este tipo de comportamientos que son interesantes ver en este tipo de pruebas. Para los que no conocéis esta prueba, indicaros simplemente que en este primer recorrido, en modo totalmente eléctrico, hacemos una conducción eficiente, pero a una velocidad que puede ser asumible para realizar viajes, desplazamientos cortos, interurbanos, ir al trabajo, este tipo de desplazamientos que son, pues, del día a día, de la vida cotidiana, no son en ciudad, son por carreteras, pues, de doble sentido de circulación, carreteras de no más de 100 kilómetros por hora, de hecho, diría casi 90-100 kilómetros por hora, y que, bueno, nos podemos encontrar incluso rotondas, nos podemos encontrar cambios de sentido, este tipo de situaciones, ¿no? Que, lógicamente, no nos van a dar una velocidad media muy alta, normalmente queremos siempre mantenernos entre los 60 y los 70 kilómetros por hora, los que conocéis las pruebas sabéis cómo lo hacemos habitualmente, pero simplemente es el uso que entendemos que es el más adecuado para este tipo de tecnología cuando queremos circular en modo totalmente eléctrico. No quiere decir que no podamos circular en modo eléctrico a más velocidad o en otro tipo de situación, simplemente os indicamos cuál es el mejor momento, el mejor modo de conducir este vehículo y sacarle el mayor rendimiento, pues, a esa parte eléctrica. El funcionamiento de este 408 híbrido enchufable es muy similar al de otros vehículos de Stellantis en lo que se refiere al último momento en el que nos vamos quedando ya sin batería y nos aparece ahí que estamos en modo híbrido, pero si os fijáis, todavía estamos haciendo uso única y exclusivamente de la parte eléctrica. Aquí veis que ya sí que se ha encendido la parte térmica y veis también que hemos conseguido esos 70 kilómetros que no están nada mal. Lo comentamos todo ahora. Ya vamos viendo datos, ya tenemos el primer resultado, modo totalmente eléctrico con este 408 Hybrid. Hemos sido capaces de completar nada menos que 70 kilómetros en modo totalmente eléctrico. Está muy bien, está muy bien. Ya sabéis que cada vez vamos viendo mejores resultados en enchufables y en esta ocasión no ha sido menos. Además hay que decir que hemos podido hacer uso totalmente natural de la climatización, de las aceleraciones que haya podido necesitarse en cada momento. Recordemos que es el trayecto habitual y hemos sido capaces de conseguir esa cantidad de kilómetros en este modo. Ahora vamos a continuar. Sabéis que tenemos que volver a cargar de nuevo el vehículo para afrontar el segundo trayecto. En el caso del segundo trayecto ya queremos ver consumo. Ya no queremos ver, en este caso, autonomías. Queremos ver consumo del vehículo durante 100 kilómetros cuando circulamos utilizando los diferentes modos de conducción en modo híbrido pero con la batería cargada. ¿Qué ocurrirá? Continuamos. Segundo recorrido, modo híbrido con batería. Ponemos parcial a cero para averiguar, en este caso, ya no kilómetros, sino saber cuánto consume este vehículo en este tipo de situación con la batería cargada a tope. Bueno, es un recorrido de 100 kilómetros. Es el mismo recorrido que hemos realizado con todos los vehículos enchufables que han pasado por el canal. Y nos sirve, por supuesto, para poder hacer una comparativa con otros vehículos y entender, bueno, pues si es mejor, si es peor, en qué aspectos mejora o empeora con respecto a otros vehículos que hayamos probado. Los que ya nos conocéis sabéis perfectamente que nos podéis encontrar en otras redes sociales, pero para aquellos de vosotros que todavía no nos conocéis y os gusta lo que hacemos en este canal, pues os recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Nos podéis encontrar también en Twitch y, por supuesto, en Telegram. En todos estos sitios nos podéis encontrar con el mismo nombre que tenemos en este canal que es Motorcaeléctrico. Búscanos, síguenos. Tenemos contenido adaptado a cada uno de estos sitios, a cada una de estas plataformas y, por lo tanto, te esperamos allí también. Es un coche que a esta velocidad se muestra muy bien. No tenemos una posición de conducción elevada, no nos sentimos como en un SUV. Sería más una berlina, un compacto, podríamos incluso decir, pero con mucho más espacio. Además de esto, hay que decir que es un coche que va perfectamente a esta velocidad y en este tipo de vías. Lógicamente, se siente cómodo. No está pensado para que vayamos circulando por caminos, pero podemos hacerlo también en un momento determinado. Además de esto, yo destacaría cómo se ha trabajado últimamente, no solamente en Peugeot, sino en el grupo Estelantes en general, todo el tema del entretenimiento, todo el tema de los displays, la gráfica especialmente también, la user experience, lo que sería todo el tema del diseño y la usabilidad. Entonces, he trabajado bastante desde que lo viéramos en el 508 y luego posteriormente en el 308 y ahora en este 408. Bueno, vamos con el segundo resumen. Segundo recorrido, modo híbrido, alternando diferentes modos, híbrido eléctrico y circulando a velocidad de autovía a 120 kilómetros por hora, siempre que la vía y las condiciones de tráfico nos lo han permitido. Bueno, pues en este caso hemos consumido, ¿cuánto? Ahí lo habéis podido ver vosotros, 3 litros. No está nada mal, ¿eh? Buen resultado, buen resultado el que hemos obtenido con este 408. No esperábamos tampoco menos, porque sí que es cierto que cada vez va habiendo mejores resultados en los enchufables y siempre se agradece, ¿no? Eso sería lo que os consumiría este vehículo si tenéis que afrontar un trayecto de 100 kilómetros. Pueden ser 50 kilómetros de ida, 50 kilómetros de vuelta, que esto muchas veces nos lo comentáis también, cuando preguntáis, oye, ¿qué coche me compro? ¿Me merece la pena? ¿Voy a poder ir en eléctrico? ¿Cuánto me va a consumir? Bueno, pues aquí lo tenéis. Si circulamos con la batería cargada, lo podemos cargar todos los días y tenemos que afrontar trayectos de hasta 100 kilómetros, sabéis que vais a tener un consumo de 3 litros a los 100. Circulando a 120, esto es importante, porque si fuésemos más despacio, probablemente vamos a poder hacer más kilómetros, ¿eh? Bueno, ahora ya vamos a ir al último trayecto, el último recorrido, el que más nos complica la vida, el que siempre se ha criticado tanto, sobre el que hay tantas leyendas urbanas, es, por supuesto, el recorrido de vuelta, el trayecto de vuelta, circulando a la velocidad máxima que nos permite la vida, 120 casi todo el camino, y bueno, aquí en esta ocasión ya sin batería, es decir, se agasta la energía que tenemos en la batería y ahora ya volvemos. A ver qué ocurre, ¿cuánto vamos a consumir? Vamos a verlo. Tercer y último recorrido, modo híbrido, sin batería, veis que tenemos a cero el indicador, bueno, sabéis que sin batería, sin batería nunca estamos, porque siempre hay una parte reservada, pero bueno, esta la va recargando el vehículo de forma automática, al igual que hacen cualquier vehículo híbrido que conozcáis, porque funciona exactamente igual, tiene una parte que se va recargando, pues bien, con una frenada en un momento determinado, o el propio vehículo, la parte térmica, va funcionando como un generador y va cargando, esa pequeña parte. Al final, en este recorrido lo que queremos ver es consumo, consumo de combustible, sin batería. Hay que recordar que tenemos llanta de 20 pulgadas, tampoco nos van a beneficiar para nada en este tipo de recorrido, es una llanta muy estética, muy bonita, pero como sabéis, y hemos visto en muchas ocasiones, afecta al consumo. Algunos se puede llegar a preguntar, ¿y qué pasa? ¿Que en el caso de los vehículos térmicos no afecta al consumo? Por supuesto que afecta al consumo. Cualquier llanta que esté sobredimensionada, lo muy bonita que sea, lógicamente, pues va a afectar al consumo. Lo que ocurre es que, bueno, en el caso de los vehículos térmicos, pues si consumían poco más, pues simplemente tú notas que consumen poco más, pero tienes que poner gasolina antes y ya está. En el caso de los eléctricos y de los enchufables, como nos fijamos en este tipo de detalles, en estas cifras de consumo, pues lógicamente se hace más patente todo este tipo de elementos. Poco a poco seguimos acercándonos al final de este tercer y último trayecto, modo híbrido, sin batería. Ya llevas viendo ya las cifras de consumo. En nada, llegamos al resumen final y os contamos todos los detalles de este tercer y último recorrido. Un momento, un momento. Mientras seguimos disfrutando de este fantástico vídeo, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal motorca.com, ya sabes, motorca.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que tanto te gusta. Recuerda que en motorca.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Continuamos viendo el vídeo. Ya tenemos todos los datos. Ya sabemos cuántos kilómetros se pueden recorrer en modo totalmente eléctrico, cuánto consume este vehículo con batería, cuánto consume sin batería, que es lo último que hemos podido comprobar. Nada menos que 5,5 litros a los 100 es un muy buen resultado. Recordemos que tenemos tecnología eléctrica, pero también tenemos tecnología térmica, que en este caso es gasolina. Y ese 1600 Turbo es capaz de consumir tan solo 5,5 litros a los 100 cuando se va alternando con la parte eléctrica en momentos puntuales, en momentos concretos. Sin batería, por supuesto. 5,5 litros a los 100. Es un consumo muy contenido. Lo mejor, ya sabéis, como siempre, es que lo veamos en el ranking, pero antes de nada vamos a hacer una evaluación de todos los resultados que hemos podido comprobar en este test que hemos realizado con este 408 Hoy. Foto final. 70 kilómetros en modo totalmente eléctrico, 3 litros cuando vamos con batería y 5,5 cuando vamos sin batería. Esto es interesante, ¿no? Porque muchas veces, a lo mejor, pues os planteáis la compra de un vehículo nuevo y a lo mejor estés pensando en algún vehículo, por ejemplo, térmico, en algún híbrido suave, en un híbrido... Bueno, pues aquí sabéis que el híbrido enchufable es una alternativa muy interesante, muy, muy interesante. O si tenéis, pues, que hacer muchísimos viajes todos los días y no tenéis la posibilidad de cargar o vivís en una zona que estéis alejada en la que no haya cargadores y, bueno, queréis comprobar, pues alguna otra alternativa, pues que sepáis que también existe la posibilidad de los enchufables, que no está mal, que lo hemos podido ver aquí en el canal muchas veces, ¿no? En esta ocasión sabéis que si hacéis trayectos de hasta 70 kilómetros y vais tranquilos, vais a poder realizarlos completamente en eléctrico. Que si tenéis que realizar un trayecto más largo, de 100 kilómetros, por ejemplo, y es por autovía, pues que lo ideal es que vayáis en modo híbrido alternando eléctrico a híbrido y si cargáis la batería todos los días vais a tener un consumo de 3 litros, que es un consumo realmente ridículo. Y luego, si en algún momento tenéis que hacer un viaje, pues, más largo, que a lo mejor tengáis que ir, pues, de lo típico, el viaje de vacaciones o el viaje que hacéis todas las semanas o cada mes, yo qué sé, y que son 300 kilómetros, bueno, pues, que sepáis que en este caso, circulando a velocidad máxima de la vía en autovía, hemos sido capaces de conseguir esos 5,5 litros a los 100, que es un consumo realmente bueno también. Entonces, ya tenéis toda la foto. Si hacéis trayectos que sean intermedios, que sean híbridos, híbridos no el coche, sino el trayecto, por ejemplo, que sean, pues, 120 kilómetros, ¿no? Hacemos algún trayecto 120, pues sabéis que el consumo que vais a tener, si vais en modo híbrido y con la batería cargada, pues, será una mezcla entre lo que habéis visto en el trayecto de con batería y un poco del de sin batería. Cuando hagáis trayectos de, por ejemplo, de 60 kilómetros o 55 kilómetros, todos de autovía, pues, a lo mejor también podéis ir en eléctrico. No es lo recomendable, pero podéis ir en eléctrico, no porque no pueda el vehículo, ¿eh? Recordemos que estos coches, los enchufables, la inmensa mayoría de ellos pueden circular perfectamente hasta 140 kilómetros por hora con el motor eléctrico, ¿eh? Y tienen la posibilidad de poder circular con una potencia suficiente, segura y sin ningún tipo de problema. Pero, bueno, quizás no es lo ideal. Es el momento en el que a lo mejor vamos a consumir más y no merece la pena, pero, oye, si son trayectos controlados, ¿por qué no vais a poder ir en eléctrico? Claro que sí, se trata de hacer la mayor cantidad posible de kilómetros con este tipo de tecnología. Y de este modo, pues, tendremos también el mejor resultado. Hemos hablado de las cifras que nos ha arrojado hoy este 408, pero también yo creo que hay que englobarlo en todo lo que hemos podido ver, en la review que realizamos hace también poco tiempo, donde pudimos comprobar que es un coche que tiene una habitabilidad, pues, yo diría que interesante, que tenemos un maletero que está muy bien, es un vehículo con cinco puertas. Algo que destacaría de este coche es que, según lo ves, parece que es más bajo de lo que realmente es. Es un vehículo alto, sobre todo, especialmente por la parte baja. Es una carrocería que, en cierta manera, en alguna ocasión hemos podido ver en alguna otra marca, pero parecía que se había dejado de ir por este camino. Hay algunos vehículos que ya tiran más a la carrocería sub, que es mucho más alta. Me refiero a lo que es la carrocería en sí, ¿no? La parte alta, la parte más alta. Y en este caso, pues, no. En este caso, la verdad es que se ha tenido un equilibrio, yo creo que muy bueno, porque tenemos una altura interior considerable, podemos ir perfectamente cómodos, incluso personas que tengan una altura elevada, pero, sin embargo, tenemos una altura libre al suelo que es considerable también. Es decir, lo típico que queremos es, me quiero meter por un camino, me voy a meter a lo mejor en algún momento, voy a hacer alguna pista, no porque vayamos a hacer off-road, ni mucho menos, porque no está pensado para eso, pero me voy a meter por alguna pista en la que no quiero tener preocupaciones de si me voy a dar un golpe, no sé qué, no sé cuánto, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? No quiere rozar la parte baja del coche, pues, lógicamente, tenemos una altura libre al suelo que es considerable. Y esto nos va a ayudar muchísimo a que podamos tener, pues, como os digo, ese uso de off-road, que aunque no sea off-road tal cual, pues, por lo menos nos sirva para poder, como os decía, afrontar un camino. Aparte de esto, yo creo que lo evidente es el diseño, tenemos un diseño muy logrado, está muy bien hecho el vehículo, es muy bonito por la parte delantera, la parte trasera, por el lateral, yo creo que es un vehículo muy bonito. Sería un poco lo que destacaríamos, la parte de estética y también la parte funcional, ¿no? En cuanto a lo que hemos comentado de la altura libre al suelo y la parte interna del coche, lo que sería el interior, que hemos podido comprobar también que tiene una habitabilidad, pues, considerable. Por supuesto, tenemos muchísimo equipamiento, esto ya va a depender un poco de la versión, lógicamente, en muchas ocasiones probamos las versiones que tienen más equipamiento, pero ya sabéis que también hay diferentes alternativas con precios también más contenidos, pero muy interesante, muy bien, que vayan apareciendo nuevos modelos también, híbridos enchufables, ya hemos dicho que hacen falta, además con buena autonomía, con esos 70 kilómetros que hemos podido comprobar, yo creo que está bastante bien, es un vehículo que tiene una dirección bastante precisa, que tiene un puesto de conducción que hay gente que a lo mejor no lo termina de entender, pero os puedo asegurar que cuando te acostumbras es un puesto de conducción muy interesante. Contentos por tener de nuevo a Peugeot en el canal, es una marca que hemos probado muchísimo, y además es interesante porque tenemos camas muy amplias, tenemos vehículos desde utilitarios, pasando por vehículos comerciales, incluso monovolúmenes, compactos, subs, tenemos de todo, tanto eléctricos como enchufables, además va a haber muchas más novedades próximamente, ya sabéis que esto es un no parar siempre, y bueno amigos, pues nada, no os entretengo más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, dad like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, si todavía no lo habéis hecho, suscribíos que lo tenéis por ahí abajo, no tenéis más que buscar el botón que dice suscribirme, es totalmente gratis, no os cuesta nada, y por supuesto amigos, como no, nos veremos en futuros vídeos, que tenemos bastantes esperando para todos vosotros.